Quisiera hacer una aclaración a la muy docta interpretación del congresista Carlos Bruce y quisiera decirle también, decir al Pleno, lo siguiente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a las partes. La sentencia que él diligentemente ha leído obligará a la República de Chile. Pero decir que esa sentencia es obligatoria urbe et orbe, me parece con todo respeto a mi docto amigo, que es una desmesura, una desmesura. Podrá ser quizás parte de la jurisprudencia, pero la jurisprudencia tiene un carácter referencial. Entonces, yo sugeriría que cuando tratemos temas... Para que concluya, congresista. Cuando tratemos temas jurídicos, señor presidente, seamos algo más prudentes en nuestras citas bibliográficas y jurídicas. Gracias, señor presidente. Bien, antes de que darle para que concluya, congresista, por alusión, congresista Auros. Presidente, que un abogado tan distinguido como el doctor Velaunde, diga que las convenciones, la Convención Americana de Derechos Humanos, no es vinculante con el Perú, y que diga que además las sentencias de la Corte no son vinculantes, le sugiero, doctor, que revise sus libros, porque creo que se ha quedado usted atrás algunos años. Aquí lo que yo he leído es expresamente lo que dice la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso es vinculante. Y que me diga si no es vinculante o no. Porque si me dice que no, habrá que revisar si su título es válido. Gracias, presidente. Congresista Cárdenas, concluya, por favor. Bueno, presidente, solamente para culminar, quisiera hacer énfasis en el pedido que habríamos realizado.